Ok, este es el video número 211 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo. Es la oportunidad de empezar a estudiar el capítulo que corresponde con la guía avanzada de usuario. Empezamos aquí con la introducción, guía de usuario avanzada, introducción, características adicionales. Lo que estudiamos en los tutoriales anteriores corresponde con la guía básica, la principal, que básicamente nos provee las herramientas. Esenciales para crear una API con este Framework de API, FastAPI. Estudiamos varias características, la seguridad, el manejo de rutas, aprendimos acerca de conexión a base de datos utilizando SQLAlchemy. Los diferentes, las diferentes formas de parametrizar, por medio de parámetros de ruta, parámetros de consulta, parámetros body. También podemos utilizar cookies, headers, etc. como parámetros de entrada a una operación de ruta. Otro de los aspectos o temas relevantes en los tutoriales de la guía básica correspondió con la estructura de cómo organizar un proyecto de FastAPI en diferentes módulos para facilitar su crecimiento, su modificación y el trabajo en equipo. En las siguientes secciones veremos otras opciones, configuraciones y características adicionales. El primer tip, las siguientes secciones no son necesariamente avanzadas. El concepto de avanzado o ese adjetivo tendría que ver con también, todo depende del contexto, depende de los conocimientos que tengamos. Es muy importante tener en cuenta que para un usuario entrante, los mismos conceptos básicos le pueden parecer avanzados. Y una persona que lleva trabajando en industria de software, lo que se considera avanzado puede ser algo exageradamente básico respecto a su experiencia. Ok, y es posible que para un caso de uso la solución es cualquiera de ellas. O sea, digamos cualquiera de estas secciones que se mencionan ahí. Leer el tutorial primero. Podríamos usar la mayoría de las características en FastAPI con el conocimiento del tutorial que se menciona aquí. Tutorial, User Guide, que corresponde con todas las secciones que ya trabajamos. Recuerden que las últimas dos secciones tuvo que ver con depuración y texting. Vale, estamos ya en la guía avanzada de Usuari. Bien, en las siguientes secciones se supone que ya hemos leído esa guía básica. Y también se supone que sabemos acerca de las ideas principales. ¿Qué es TextDriven.io? Es un curso. Hay un curso, básicamente, en donde se amplía las capacidades de los conocimientos de FastAPI. A ver, esto es, hacemos clic derecho aquí, nueva pestaña. Es un curso, TextDriven Development. Desarrollo guiado por pruebas con FastAPI y Docker. La verdad se ve bastante interesante. Los objetivos de aprendizaje están ahí. Por aquí, por aquí, a ver, el temario, parte 1, introducción, empezando, configuración de Docker, configuración de Postgre, pruebas, estructura de la aplicación. Bueno, son varias secciones, son dos partes y cada parte tiene diferentes secciones. Listo, ese es, es básicamente el curso ofrecido por TextDriven.io. Ahí ofrecen diferentes cursos. Básicamente, TextDriven.io, esto es básicamente un anuncio. Dice que está donando el 10% de sus beneficios en la creación de FastAPI. Ahí tenemos, entonces, la guía, la introducción a la guía avanzada de usuario. Podemos dejar hasta este punto.